A marchas forzadas empleados del Ayuntamiento de Progreso continuaron este jueves con los trabajos de limpieza en los 500 metros de playa del malecón tradicional donde se izará este viernes la bandera Blue Flag como distintivo internacional que se enfoca en la preservación del ambiente y la promoción de un turismo responsable. Ayer el Ayuntamiento informó que será este viernes a las 8 de la mañana la ceremonia y izamiento de la bandera azul con lo que se reconoce que el puerto de progreso aprobó el proceso de certificación y cumplió con 33 diferentes criterios internacionales que favorecerán turísticamente al municipio. Esta tarde frente a lo que será el nuevo museo de este puerto se pudo observar maquinaria pesada realizando el acomodo de la arena así como un grupo de obreros encargados de la colocación de una nueva palapa donde estará el kiosco con el distintivo internacional. En los días previos trabajadores se encargaron del cernido y limpieza de la arena así como de la recoja de desperdicios y el retiro de sargazo para dejar la zona totalmente limpia. Se informó que el izamiento de la bandera Blue Flag en el malecón internacional se realizará más adelante debido a que actualmente faltan trabajos por realizar. Informando para ti progresohoy.com